Ellos hacen aplicaciones también. Ellos venden algo. Algo físico. O digital. Ya, lo digital. Ellos lo que jodan con Bitcoin, quedando Bitcoin. O sea, hago su negocio. Si el Bitcoin cae. No. Se jodía la mano. No, mentira. Eso no tiene que ver con eso. Y tú no hablas de criptomonedas. Pero que ellos hacen trading con las criptomonedas. No ponen el sustento de su dinero con una criptomoneda. No ponen el sustento de su dinero. Ya, algo han trading con esta criptomoneda. Yo tienen que ver lo que hay. No, 10,000 dólares. No, 12,000 dólares. Pero yo hago un 500. Para que le den 48 a él. No, un 500. No, va. Mira vale la pena. En verdad. Me pregunta la siguiente. Diga usted. Si tú. Haces tu inversión. Y tú perdiste tu cuarto. ¿Qué tú vas a hacer? Tranquila mi casa, un juguito de limón Porque ¿qué yo vas a hacer? No vas a salir a tu casa